Mi nombre es José Pombiño. He ganado todas las competencias nacionales e internacionales. Convierto buenos jugadores en grandes jugadores. Buenos equipos en grandes equipos. Es mentira, apégate al guión. Mi nombre es Relic y soy manager de Infinity 2023. Después de varios meses tuvimos un proceso intensivo para decidir cuáles son las fichas correctas para nuestro proyecto. Bueno, después de un largo proceso al fin tenemos todas las fichas. Es un placer anunciarles el roster. Empezando en el carril superior tendremos... ¡Suscríbete al canal! ¡No les salió! ¡Porque el asesinato triple de alones lo van a dejar con un exterminio! ¡A favor de Infinity 2023! ¡No hicimos nada malo! ¡No! 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 El Kevin ya viene Los jugadores de Infinity ahora están completamente fuera Vamos a jugar con un exterminio A favor, decime Los jugadores de Infinity Los jugadores de Infinity ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien? ¿Quién dijo eso? No te hagas el inocente conmigo Siempre lo has sabido ¿Dónde estás? Sigue el escalofrío que te recorre todo el mundo No logro entender ¿Creíste que sería tan sencillo? Cinco latinos y un bicampeonato ¿Todo tan sencillo, Relic? ¿Qué quieres? Decir lo que tú no dices Hacer lo que tú no haces Quitarte los obstáculos del camino Tú destruiste el poder latino Lo destruimos ¿Nosotros? ¿Acaso no recuerdas el incidente de Playoffs? Los coreanos Bingo Ellos Tu mayor terror Pero lo que siempre has querido Deberir más allá de tus sueños Pasar del Play Y eso es el principio Solo los imports pueden interponerse ¿O qué tal Si se nos unieran? Infinity Roster 2023 En la Toplane está Cerito Un go Un crack Te sabe jugar el malpite También el malpite Y no olvidemos al malpite En la jungla está Solid En lo que te presentábamos a Cerito El Solid ya te robó hasta a la novia Ja 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 En la Midlane tenemos al Kevin Originario de Tlaxcala Ja 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 No es cierto Es de Veracruz Le sabe un montón a la cirria A los tacos de carnitas de Perisur En la Botlane está el 5 pibes Que se esmurfeó la liga en apertura 2022 Y sus jugadas están uf para chuparse los dedos Ja 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 Bueno eso fue todo Espero que les haya gustado mucho El roster aguante el poder latino Ja ja Así es cierto Los soportes también existen Ja 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 X de bueno Finalmente está el capitán El maestro El crack A Kerman está de vuelta Y más bofeado que nunca Míralo a atinar esta jugada No especificada UFGGO Del Gavi TQM Gavi Vamos por la tercera Bueno amigos Este fue el roster Espero Que les haya gustado Un saludo a Maleco Y a los Manrique Ja 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 Bueno Nos vemos ¿Qué te pareció? Te pedí un video de presentación de roster y esto es lo que me traes Realmente, dime ¿Qué te pareció el video? Me pareció tan bueno como el caster de ojos azules que estaba en la LLA Chistosito, ¿no? Y la de incluir el staff, ¿te la sabes? Ahora regreso Los Caballeros del Zodiac Siempre la verdad Vencerá todo el mal Y si tú quieres ser un guerrero Vencerás con todo el poder Llegarás hasta el final Si los sueños se van El cosmos te enviará Llegarás sus manos Luz de libertad Porque son tus poderes como el corazón nadie te dañará No esperaba nada Y aún así logras decepcionarme Man, a ver O sea, literalmente no hay ningún otro equipo haciendo nada Absolutamente nada Y aquí está ¿Querías al staff? Ahí está el staff Que sí O sea, hay que subirlo Que eres muy amigo del dueño Ah, por Dios Brother, lo edité en una noche O sea, me lo pediste ayer Eres un memero de Twitter Aquí está Me lo pediste ayer Y aquí está No puede creerlo Solamente hay que subirlo Y ya Brothers No puede ser My name is Josep Pumbiño Soy gerente general para Infinity en esta clausura 2023 Luego de un exitoso proyecto en este inicio de año Nos... Qué exitoso Quedamos cuarto ¿Cuarto está bien? No te ibas a disculpar Sí, no disculpar No me doy disculpas Corta, corta, corta Bro, cuarto lugar No es tan malo Lo del video era de chill Y me imagino que se acabó Hola Vengo aquí A quitarle el puesto a Relic Bueno, el puesto que ya no tiene Yo soy Papi Sosa Y a mí me gustaría ser El nuevo manager de Infinity Yo creo que tengo todas las cualidades La verdad es que para este equipo Yo haría bastantes cosas ¿En serio tengo que hacer esto? Yo soy Milky Seguramente me conocerán Por actuaciones como Ex-presentadora de la LLA Y actualmente desempleada Así que he venido directamente A postularme por ese Soy... Yo soy Papas Y voy por el puesto de manager Creo Perdón si veo para ellas que me está viendo mi mamá Yo vine por el puesto de manager Porque, o sea, yo he estado como haciendo memes Hola, yo soy Pichu Y pues me vengo a postular Para ser la nueva manager de Infinity Yo le voy a prometer a los chicos carnitas asadas Aunque pierdan Porque hay que fomentar Que se están esforzando Porque sí Yo sé que tengo lo que se necesita Para llevar a Infinity al más allá ¡Sí! También propongo Que veamos Naruto Para que se sientan En su mayor potencial No voy a correr a Soli Perdón No No, no, no voy a correr a Soli Al MVP de cada partida Se le va a dar una dotación de Botox y ácido gerulónico O sea, ¿no hay otro puesto? O sea, ¿tiene que ser manager? ¿Tiene que ser manager? Sí Que siempre va a haber agua Siempre, siempre va a haber agua Vamos a hacer que este equipo salga adelante Eh, creo que podemos ganar más de dos jornadas seguidas Conmigo de manager Es momento de que Infinity vuelva a ser grande de nuevo Y sobre todo va a haber mucha, mucha agua Pero mucha Nunca va a faltar Agua para todos ¿Ya? Eh Gracias Patas por RP Patas por comida Patas por RP Patas por comida Patas por RP Patas por comida Esto no va a funcionar Vuelve Infinity Vuelve 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 ¡Aquí Rekid! ¡Ayuda! Ha sido difícil, desde que se fue a Relic la casa no está funcionando Relic, Relic, no hay agua Fue un error despedirlo y no sé qué hacer Relic, Relic Mi monitor no funciona Definitivamente necesitamos traer a Relic Me contacté con algunas personas y ya tenemos un grupo de búsqueda Relic, si estás viendo esto, perdóname, por favor vuelve Esto se lo vamos a encontrar ¡Relic, vuelve a casa! ¿Has visto a este sujeto? Espérate, espérate, mira ¿Cómo que fotopata por ERP? Relic, ¿qué te hicieron? Oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes mugre en la oreja? ¿Eso es una chancla y un calcetín? ¿Por qué los traes combinados? ¿De cuánto ERP estamos hablando, Relic? Si eres tú, ¿no? Y bueno, ya volvió Relic, la verdad me siento muy feliz, pero no es suficiente Vamos a ser más duros, vamos a entrenar, Sosa nos pasó una rutina Y bueno, esto empieza, estoy muy emocionado, ¡vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!